El colombiano James Rodríguez sigue recibiendo elogio después de su gran actuación en el Mundial de Brasil y este lunes la FIFA nombró su primer gol contra Uruguay 2-0 en octavos de final como el mejor del torneo. Los usuarios de FIFA.com han dictado sentencia. La impresionante volea con la que el colombiano James Rodríguez abrió el marcador en los octavos de final ante Uruguay en el mítico Estadio Maracaná ha sido el mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 publicó el órgano rector del fútbol mundial en su página web. Un despeje de la saga uruguaya que Abel Aguilar recupera de cabeza hacia la posición de Rodríguez. Este de espaldas a la portería a unos metros de la media luna del área se acomoda el balón con el pecho mientras gira el cuerpo y sin dejarlo caer saca un potente remate que hizo temblar el larguero del arco celeste sin que Fernando Muslera pudiera hacer nada para evitar el gol narra el comunicado de la FIFA. De los casi cuatro millones de internautas que dieron su opinión para elegir la diana más bella del mundial el 75 por ciento se decantó por la volea de James. El podio de los mejores goles lo completaron en el segundo puesto el tanto del holandés Robben Van Persie a España en el primer partido del grupo B y en tercer lugar otro tanto del propio James el que marcó a Japón también en la primera fase. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo emisoras unidas 50 años.